Siguen los trabajos de acondicionamiento del cruce de Avenida Italia y Riera. Allí se va a instalar un semáforo a los efectos de ordenar el tránsito. Debido a eso, la tendencia decidió desviar el tránsito por una paralela avenida a Italia, que no está en muy buen estado y los conductores deberán circular con mucha precaución. Se está aprovechando la presencia, la estaba aquí en la máquina, una retroexcavadora, para retirar ya todos los troncos de los plátanos que cayeron el año pasado con un temporal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.